Yo sinceramente agradecemos muchísimo esta carretera que se ha hecho realidad. La integración económica y turística de los pueblos de la provincia de Azángaro ya están en marcha. El Gobierno Regional de Puno inauguró la carretera José Domingo-Choquehuanca-Tirapata-Asillo de 34 kilómetros. Desde el principio, la nueva gestión del Gobierno Regional de Puno actuó enérgicamente en supervisar la ejecución y conclusión de esta importante obra vial ejecutada con más de 43 millones de nuevos soles. Lo que se haga a partir de esta fecha será de buena calidad porque supervisaremos, vigilaremos y le pedimos también al pueblo que vigile sus obras. Ejecutamos obras de calidad en beneficio de los pueblos más olvidados de nuestra región. Gobierno Regional Puno, honesto y productivo.